¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Angelina Perotti, vengo de la escuela IMI, sexto año. Estuvimos concurriendo hacia una charla de la Universidad del Siglo XXI. La charla se pudo entender bastante, fue bastante útil, muy motivadora. Se pudo ver sobre el enfocarnos sobre nuestras fortalezas. También fortalecer las debilidades, si se podría agregar. Aquello que no tenemos, no exactamente por fortalezas, volver la fortaleza. Volvernos protagonistas de nuestra propia vida. Decidir lo que vamos a hacer con nuestro futuro. Hacerlo, de una forma inteligente, a ser felices a pesar de todo también. No sé, sí, aparte de todo, fue bastante bueno. La gente participó, también se pudo escuchar algunas opiniones, videos, exposiciones en PowerPoint, bastante interactivo, incluso, no sé yo. Se puede pensar, terminó pensándose bastante, muy profundo. A mí me gustó. ¿Apellido y colegio? Alejandro Egea, de LIMI. ¿Qué te pareció la charla? Muy buena la charla. Es muy interesante y muy motivadora, como dijo Angelina. ¿Quizás esto va a servir para tu futuro? Sí, yo creo que no habla tanto de las carreras de ese tipo, sino más del proyecto de vida, que es muy interesante, muy importante. Bueno, Alejandro, muchas gracias. ¿Nombre, apellido y escuela? Franco Cipolletti, de Nicolás Belloneda. ¿Qué te pareció la charla? Muy buena, porque en sí te ayuda a saber cómo reaccionar a tus problemas, digamos, y esas cosas para tu carrera y tu futuro, digamos. ¿Nombre, apellido y escuela? Sebastián Sechín, de LIMI. ¿Qué te pareció la charla? Me pareció muy buena, porque te ayuda a saber cómo tenés que afrontar diversas situaciones y te puede ayudar a elegir tu carrera. ¿Qué es lo que te resultó más interesante? La parte sobre el porcentaje de gente que comienza su estudio universitario y no los termina. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Gracias, Juan Martín. Muy útil, sobre todo para nuestro futuro. Y bueno, agradecerles el servicio que nos dan y que nos brindan. Vos ya tenés una decisión tomada acerca de lo que vas a hacer en el futuro, porque vas a ser periodista. De hecho, lo demuestra esto y tus ganas de hacerlo. Ahora, ¿esto te sirvió más allá de esta decisión que vos ya tenés tomada? Sí, porque conocí cosas que no sabía, sobre todo en el momento de los porcentajes que nos dieron. Y bueno, para más que todo, hacer frente a lo difícil que es irse a estudiar a otro lado.